Pobladores de Jutiapa manifestaron su total desacuerdo en proyecto de minería que se realiza en el departamento. Sin embargo, antes de tomar medidas de hecho, intentan agotar las medidas legales. Pobladores de Quesada, Jutiapa, llegaron a una reunión con representantes de gobierno y el parlamentario que representa este departamento con el objetivo de presentar una denuncia verbal y escrita en contra de un proyecto de minería que se realiza en seis municipios de esta localidad. Necesitamos al ministro de Ambiente, al viceministro de Energía y Minas, al de Salud, a la PDH para que estén informados de qué es lo que acontece en el departamento de Jutiapa y más lo que busco es que el departamento no entre en un conflicto y que esto pues venga a desestabilizar el departamento de Jutiapa y pues que venga una confrontación campal que es lo que realmente yo estoy en desacuerdo. Siempre les he dicho, terminemos, agotemos todas las instancias legales, dialoguemos. Ante ello, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales dijo que harán los procedimientos correspondientes para que sea conocido el caso por el ente investigador. Es evidente de que hay un problema en la población. En virtud de eso, nosotros estamos dispuestos a recibir la denuncia que hemos quedado que nos van a presentar y nosotros la trasladaremos al Ministerio Público. El gobierno del presidente Jimmy Morales precisamente lo que está luchando es por los derechos y las necesidades de las poblaciones más necesitadas. En función de eso es de que los ministros estamos actuando y yo estoy de acuerdo con ese sistema y por lo tanto nosotros vamos a trasladar inmediatamente la denuncia al Ministerio Público. Nosotros no vamos a provocar de que la población llegue a un extremo. Gracias. 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 Gracias.